Como cada semana, llega un nuevo episodio de Shingeki no Kyojin de Final Season Y como estamos en la recta final, hoy les traigo el resumen al episodio 22 de la cuarta temporada Así que pónganse cómodos, esto es Monkey Reviews y sean bienvenidos a un nuevo video Como ya se la saben, las cosas continúan justo donde se quedó el episodio anterior Con Eren hablándoles a todos los Eldianos como Lord Voldemort para decirles que va a exterminar a todas las personas fuera de los Eldianos con el retumbar de la tierra Y después de eso, Reiner en su forma humana y Gaby se encuentran buscando a Falco, quien les recuerdo que ahora es portador del titán Mandíbula Pero Reiner deduce que lo más seguro es que Jan y Connie se lo hayan llevado y se desploma Además comenta que cuando Eren eliminó el endurecimiento de las murallas, también su armadura cayó Dejándolo expuesto a todo el desmadre ocasionado por los titanes colosales al ser liberados Así que se pone a descansar en una casa y le pide a Gaby que vaya a buscar a los suyos para ver si pueden refugiarse de alguna manera Pero Gaby planea que lo primordial es ir a salvar a Falco Posteriormente se ve que efectivamente Jan y Connie y los demás amiguitos de Eren, si tienen capturado a Falco Y Jan profundiza acerca de las acciones de Eren, puesto que a pesar de querer destruir al mundo entero Quiere seguir manteniendo a sus amigos y a los suyos a salvo, así que no es tan malo después de todo y solo busca la libertad de su pueblo Pero en eso se ve que los soldados de la isla están teniendo problemas con los titanes puros de Zeke Y Armin se cuestiona del por qué está pasando esto si Eren en teoría tiene el poder de controlarlos Así que no deberían estar atacando a los suyos Pero bueno, mucha especulación de nuestros muchachos por el momento El conflicto se da cuando Jan comenta qué es lo que deben hacer con Falco Y él propone que alguien de los que se convirtieron en titanes puros sea quien lo devore, por ejemplo el comandante Megamente Pero inmediatamente Connie sugiere que se lo den de comer a su madre Quien como recordarán aún se encuentra convertida en titán en la villa de Ragako Sin embargo Armin sugiere no dárselo a nadie Ya que ese niño al ser candidato a guerrero es de gran importancia para Marley Y eso solo crearía más conflicto Pero Connie se pone de nefasto y sigue insistiendo en que su madre lo debe devorar Así que aprovecha que justo un titán nos atacó para llevarse el cuerpo del pobre Falquito Hasta la próxima Mientras tanto la familia de Sashio se encontraba huyendo de Nail convertido en titán Y cuando estaba a punto de devorar a Kaya Se aparece Gaby para renimirse como personaje La mala es que llegan unos soldados de Paradis que pretenden matar a Gaby por ser un espía de Marley Pero en esta ocasión son Kaya, Niccolo y la familia de Sasha Quienes terminan salvándole la vida diciendo que todos son una familia y que se dejen de preguntas pedorras Posteriormente Kaya le cuestiona a Gaby el por qué la salvó si según esto son todos demonios Así que Gaby le contesta que ella es la verdadera demonio por siempre andar pensando nada más en sus intereses Para llegar a ser guerrera sin contemplar la versión de las otras personas Pero dejándonos de cursilerías por un rato Los nuevos reclutas le estaban pasando muy mal Hasta que llega el instructor Shadis Snape Para salvarlos y motivarlos a que salgan a pelear Y comience una batalla de soldados contra los titanes puros Lo importante destacar de estos enfrentamientos Es que en un momento Armin se topó con el comandante Pixis en forma de titán Y tuvo que eliminarlo Y después de despejar un poco la zona Llega Fludge con Jan y ordena que detengan a Osas Osas A Yelena que andaba toda sacada de onda porque no se realizó el plan de Zeke Y a los demás visitantes extranjeros Y Armin y Mikasa se encuentran con la familia de Sasha Y por lo tanto con Gaby Quien le comenta que no quiere pelear y solo anda buscando a Falco Así que Armin le dan la noticia de que Connie se lo llevó para regresar a la normalidad a su madre Y Gaby les implora que le digan a Eren que use el poder del titán fundador para eso Y así pueden recuperar a Falco Pero la neta es que nadie está seguro de cómo se usa ese poder Y si es tan fácil como dice Gaby Queda la duda de por qué Eren no regresó a la normalidad inmediatamente A todos los titanes que convirtió Zeke Pero en eso Gaby menciona que Eren fue capaz de eliminar el endurecimiento de Reiner Y Armin se queda pensando si con la caída de los muros Se deshizo también el endurecimiento de Annie Y pues fíjate que nuevamente este muchacho le atinó Y Annie después de 3 temporadas está de regreso Pero aquí termina el episodio Y esta semana en la sección de preguntas que espero que sean respondidas en lo que queda del anime Les traigo esta ¿Por qué Eren no destransformó inmediatamente a los titanes puros Si se supone que ya tiene el poder del titán fundador Y puede manipular la genética de todos los aldeanos? Pero bueno Ya saben que si este video les gustó pueden dejar su like y suscribirse Ya que eso me apoya mucho ahora que voy comenzando Las redes sociales del canal se encuentran en la descripción donde me pueden seguir para tener un contacto más directo con ustedes Y no olviden compartir este video con un amigo y el siguiente resumen vendrá antes de lo que esperan Esto es Mocky Reviews y nos vemos en la próxima Mocky Reviews